1, 2, 3 Y es que aquí todo puede ser Ser parecido y lo contrario Somos distintos y complementarios Y no hay lugar donde no estés Porque eres toda la demás Lo que te afecta a ti me afecta a mí Si a la demás le va genial Genial también te va a ir a ti Y es lo por ti, es lo por mí Y es lo por si hay mil millones de personas Y es lo por ti, es lo por ti Algo por siete mil millones de personas Algo por ti Y nunca dejan de crecer Como en la lluvia crece una laguna En tu interior está su mayor fortuna Que es la de todas a la vez Pues si teniendo un techo y pan Y aún pa' todo el mundo quiere vivir Algo por ti, hay que escribir con la hora Donde está escrito competir Algo por ti Algo por mí Algo por siete mil millones de personas Algo por ti Algo por ti Algo por mí Algo por siete mil millones de personas Y es lo por si Algo por ti Y es que aquí todo puede ser Ser parecido y lo contrario Somos distintos y complementarios Y no hay lugar donde no esté Porque soy todo el mundo Porque soy todas las demás Lo que me afecta a mí Y es lo que me afecta a mí Y es lo que me afecta a ti Algo por ti Algo por ti Algo por ti Algo por siete mil millones de personas Algo por ti Algo por ti Algo por siete mil millones de personas Algo por ti Algo por ti Algo por ti Algo por ti No, 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 no Gracias por ver el video.